Eh... Perdón, ¿no te mandes? Lo que te mandes, mira primero Uy, chico, ese ahí se tiró a la granja No, se tiró, no se tiró a la granja Sí, sí, pero... Bueno, hay un huevo Aquí, esto es un pussy, no quiere caer a la ciudad que está al lado, ¿eh? ¡Eh, caiga la ciudad, no te lo pones! Ok, que vivo, que vivo estoy a ver con la imagen, mandate Ok, ¿dónde lo que te fuiste, boludo? ¿Y la granja? No, no escuché de las altas provocaciones de la tienda de... No No Ya, es acá en la zona de Red Tracer Ah, bueno, me voy y acá agarro un taxi muy bien Ok, pero conseguí arnos primero, que cayó un millón de euros ¡Uh! ¡Uh! Uhhh, lindo. Uhhh, lindo. Ahí hago chicos Derriba a uno ¿Ale le mate a uno? ¡Ay! ¡Brega! Me rushe a uno penejo que tal Me trajo a todos ¿Van a salir rápido? ¿Van a salir? Está en... Está curando uno ¡Uy! ¡Uy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Acá me viene otro grupo! ¡Ah! ¡La puta me vino otro que vi! Sí, ya había caído el grupo ¡No! ¡Me quisi una! ¡Pico! 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 ¡No! ¡No! ¡Es ok! ¡Y le maté! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Pico! ¡Pico! ¡No! ¡No! Kifu no se parece a los primeros dibujitos de Mickey Mouse En el co... ¿Vos sabés que no me prende? No escuché con la pregunta de Mickey No es que... Uraraka está mucho más redondeada en su diseño final ¿Verdad? Te parece a los dibujos de Mickey Mouse No lo he mostrado ¡Esto es el dibujo de Mickey Mouse! Es que si no es el dibujo de Mickey Mouse ¡No! ¡Pico! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deja de llevar que es un juego de darse tiros Nada de esconderse por media hora No llego así que a mi casa Uy ahí justo Por zorra Que debe haber que se robe luz Bueno Deja de ver que cayó mucho el club de dentro Deja de un man que se va hacia la casa Derribado Ok Deja de puta A mi me salió una spam así de buenas a De buenas a las primeras Es Canele Otra vez que dejo eso fue él No a mi ¿Por qué le matas a ese compañero en tu seguro? Necesito armas Canele Ahí se murió no mire Uh hay una piñata acá en el medio ¿Qué piensas de game? ¿Dónde está la piñata? Y la llama La llama Ay ¿Dónde está la piñata? Ah Sí, no puedo ir a la piñata Me hueé Ok Ahí está Ok, estoy arriba No, ahí va Uy, si no te... Ok, porque soy el único que está ahí Para hablar por ejemplo No, ahí va Ahí está Contra la llama pero lo que se están pegando hoy es alguien ¿Cuál es la llama? ¿La llama? Y que no... Venga acá, que es la llama Llega me robó absolutamente todo el Lodol ¿Qué piensas que iba a pasar aquí? ¿Que iba a compartir? Si El compañero que matamos a lo que el... No apareció mal Yo lo habia visto muy lejos hacia el flasco Y el tío si ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me encontré no tengo bala de atrás. Vamos a hacer una bala de aquí, si matamos un... ¿Matámosme? Matámosme, suena que me dejaste de bala de acá. Está el caída de aquí. Que el drama tuyo no ha terminado, hasta hoy en día. Que te comimos la bala de aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si escuchaban disparos, es porque les estaba matando un color normal. Porque vi una normal voz. ¡Milco! Milco, vení. A vos que te guste la vez. Ah, el sniper de fuego. ¿Qué? ¿Qué pasó? Igual es el sniper, tengo... Sí, tengo 50 para acá, por más. ¿Me dios? ¿Cuál es? Eso sí. Sí, el... No, tengo, tengo... No, estoy en todo el escudo grande, y estoy en todo. Sí, en todo el lado ahí, boludo. Voy a llevar ese en vela, si chido que tengo Yo llevo 6 gaseos, 3 de ellas, osea, no mentira, 7 3 de ellas picante y 4 normales ¿Qué vas a decir, Mirko? Tiene la pérdida, suculenta No, eso me ha cambiado el problema Ok Uy no, te voy a disparar Chico, matete Ahí va Como no le mató el fuego al ender Uy Ya sin querer el tío Estaba disparando a los boludos y eso No, 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 no No, 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 no No, no, no Aquí en primer lugar Uno lleva menos 25 Cuidado 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 Que viene una lancha La lancha disparó un cohete pero... Cuidado 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 Creo que se fue Cuidado 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 Alguien Encriminal Eh, porque sale al robot como si lo hubieran mangado a otro Todo el robot, todo el robot, todo el robot Uy, casi me mata al... Uy, me mato a él, hijo de puta ¿Vos de dónde? No, ahí no murió el Kevin Ahí viene por el loot de Kevin Si, va Está frente a mí Eso es lo que le costaba de haber pillado Está arriba Está arriba pegando esa escopeta Me mato Para que no le siga revisando a ver qué está pasando Epa, murió ahí mi hijo Anda, me ha quedado la muerte ¿Qué? No le digo Qué malo Vamos a ver Si Si Hay cosas Hay cosas de su Porreira Tiene que haber otro volumen Abajo tiene que haber otro volumen ¿Tiene que haber otro volumen? ¿Tiene que haber otro volumen? No, eh... Un ratito que tengo que haber todo ¿Tiene que estar fuera de Sanabra? Si Si, vamos allá, estamos allá Uy, ya se están andando y no contra el fuego Que un puto rollo y no contra el fuego La explosiva sacó todo mi fuego Ok ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde está para la perceivedibilidad? ¿Más por el fuego? ¿Es muy raro? ¿No? 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 Uuuh, que bol... Joder, boludo. Pero por encima que te estaba tirando, no se acudieron. Aparentemente. No se acudieron. Los mecas. No se acudieron. No se acudieron. No se acudieron. Ok. Un asilo. Te cortaron mucho. No se que te hicieron. Mariana a las 7 y llevarte a tu casa Quiero desayuno en la cama Quiero desayuno y café O sea, sanguí y café Voy a ver si lanzamos Me pongo a notar no al público Cuidado Oh, hacia atrás chicos, si mira Creo que no llego a mi casa Rápido puto, es que un pilo de puta está viniendo hacia nuestra zona Ah no, se va hacia el barco pirata, está al sol Rápido chicos, que hay más filo de puta Hay monstruos del cubo esperando por mi No, no, no Pasa Pasa No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.